¡Suscríbete al canal! No estoy muy en este mood, ya no estoy muy de estos juguetes, pero estuve, estuve y sé cómo es, debes estar muy feliz y ocupada. Estoy muy feliz, tú también, que tienes una de seis y otra de cuatro, yo solo tengo una de dos, lo que pasa que la mía está de una edad un poquito más, ay no, y se desmaya y hace pataletas, pero no digas nunca jamás. Te digo una cosa, yo creo que la tuya en este momento hace por los dos míos, o sea, de dos años son los terribles dos, son los terribles tú, y es verdad, pero es uno muy feliz, entonces, esa felicidad que es como sufrida pero con propósito, eso es chévere. Es más, ha sido más difícil eso, es terrible tú, es que tienes, Elena tiene seis y Nicolás tiene cuatro, yo sé que la diferencia tampoco es tanta, pero de niño a niña sí se nota la diferencia, o sea, me hubiera ido mejor con un niño. No, no, no es que te, no, no te va a ir mejor o peor con ninguno, pero sí es mucho más fácil, en mi caso, no sé cómo serán los otros niños de otras mamás, pero en mi caso, Nicolás es mucho más tranquilo, es mucho más, es mucho más noble, ella tiene el genio más parecido a mí, entonces, chocamos un poquito, pero él es mucho más tranquilo, y él es mucho más, más, como más aplomado, es relajado, ella, ella, no, ella no, ella es diferente. ¿Ella te cuestiona? Ella me cuestiona todo, absolutamente todo en la vida, ella argumenta todo en la vida, ella necesita un por qué para todo en la vida, o sea, para sacarle los mocos cuando está enferma, me toca explicarle por qué, entonces, ella necesita hacer un análisis profundo de cada cosa que yo le pido que haga, y eso está muy bien, a mí me gusta que sea así, me divierte que sea así, me tranquiliza que ella sea así, porque, por alguna razón, siento que las mujeres debemos ser un poquitico más fuertes en la sociedad en la que nos toca vivir, entonces, creo que... Pero imagino que te hace perder la paciencia de vez en cuando. No, pero claro que sí, a veces como que digo, no puedo con ella en este momento, entonces, lo que hago para no entrar, para no engancharme en esa, en esa, pues, en esa discusión, que finalmente no va a llegar a ninguna parte, porque ya va a terminar haciendo lo que yo le diga, entonces, para evitarme eso, a veces sí necesito un time out, yo... ¿Qué haces de time out? No, yo ya, le digo, ¿sabes qué? Hablamos ahorita. Y esas palabras es como, mi mamá se puso brava, y entonces ella se empieza a preocupar porque la mamá estará, le digo, ¿verdad? No estoy brava, simplemente en este momento no tengo la paciencia que tenía hace 10 minutos. Y te voy a contestar feo, y te voy a decir cosas feo, entonces mejor no. Y ella habla como hablo yo, así, en este tono, con estas palabras, en esta, con esta comunicación. O sea, los niños recogen todo lo que ven, y ella, cuando yo le digo, yo siempre le he dicho la verdad, ¿estás brava? Sí, estoy brava, estoy brava, no quiero hablar ahorita. Y ella lo entiende, y cuando ella está brava me dice, ¿sabes qué? Estoy brava, quiero hablar ahorita. Y así es, esa es la relación humana, y eso le va a tocar conmigo y con todo el mundo. No es malo que lo sienta, lo importante es que aprendan a gestionar eso. ¿Tu madre no te ha dicho que es un karma que te viene de otro lado? Sí, claro que sí. Es más, no solamente mi mamá, mi mamá y mi papá. O sea, a veces estamos así como ahorita, por ejemplo, que estábamos juntos, estábamos todos, entonces mi mamá nos visita, mis papás me visitan, a mí y a mis hijos, y nos sentamos en el comedor y algo pasó. Y yo más o menos así, con el pelo así, porque ella empezó con su alegadera y no sé qué, y mis papás, les faltó sacar crispetas, te cuento. O sea, eran así como, y yo, que no lo puedes, que no puedo. Y mi mamá me dice, mi papá, que no se mete con nadie, me dice como, es igualita a ti. Y yo, no lo puedes, entonces me dice, tienes que tenerle paciencia, así como te gusta que te traten a ti y que te digan las cosas a ti, eso tienes que hacer con él. Oye, bueno, ya, una faceta de mamá, pero, ¿has cerrado el año? Yo creo que haciendo, es que echamos la vista atrás para empezar, llevas en la tele. No, mentira, llevo 16 años. Has pasado por todo, has hecho realities, has hecho noticias, has hecho parándula, en fin. Unitarios, entretenimiento, todo. Has hecho radio. Deportes. Has hecho radio. Sí. Modelo. Modelo poquito, pero sí. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, modelo también es que estaba pensando como sesión de fotos para el más. Sí, 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 modelo de imagen, sí. Eso. Tierras del año con una película. Sí. Eres abogada, el abogado, el derecho siempre... Todos los días de mi vida, en todas partes, en todos los contratos, el derecho es una carrera demasiado linda. Y, ¿sabes qué? O sea, que tú no tienes un abogado, tú te... Yo, bueno, tengo muchos abogados alrededor, de hecho mi hermana es abogada, entonces digamos que tengo abogado cerca, pero es una carrera divina, es una carrera que tú puedes usar y puedes utilizar y puedes echarle mano a eso en cualquier momento de la vida. Y sí. Sí, me gusta el derecho penal y en este país no es muy fácil ejercer esa rama del derecho. Es machista, no solo es machista, sino que el ambiente es difícil. Pero así hipotéticamente, ¿a quién te hubiera gustado defender? Te puedo decir más fácil a quién no, pero... También, ¿a quién sí y a quién no? No sé. ¿Pero el derecho no es que uno, todo el mundo tiene derecho a una defensa? Todo el mundo tiene derecho a una defensa. Es más, yo estoy viendo el caso de esta DJ y creo que el abogado ha tenido que renunciar por amenazas. Sí, pero eso no está bien, ¿me entiendes? Porque uno no puede pedir algo que no da. Todo el mundo tiene derecho a una defensa. La defensa no es para sacarlo de la cárcel, la defensa no es para buscarle fallas al proceso, la defensa no es para ver cómo lo sacamos del problema. No, la defensa es para garantizarle a él una pena justa. Obviamente se va a ir a la cárcel y ningún abogado creo que se va a sentar en esa posición a decir, vea, ¿cómo sacamos a este tipo de este lío? No creo. Simplemente tiene derecho a una defensa porque todo el mundo tiene derecho a todo, así como cada vez que uno la embarra tiene derecho a que lo perdono. Entonces creo que es una cosa de buenos, malos, todo el mundo. Todo el mundo, el equivocado y el que no está equivocado. Y no me hablan mucho de mi carrera, la verdad. Pues esto a mí es porque yo he indagado por ahí y me han dicho que además tú sacabas notas. Por eso me ha sorprendido que, creo que tengo un 5 en penal o por eso te preguntaba. Es que me han mandado mucha información y le he ido ahí. Es que me gusta la carrera. Es que me parece un hit. Me gusta la carrera, me gusta la carrera, me gusta mucho. Pero yo te escucho así, nunca te han ofrecido, porque imagino que no hablas así conmigo, debes hablar con mucha gente que conoces. ¿No te han ofrecido política, por ejemplo? Sí, me han ofrecido política, pero no. No porque no... ¿Pero qué te han ofrecido, si se puede preguntar. Sí, 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 no. Me han ofrecido lanzarme de muchas cosas a representar el pueblo. Pero que de senadora, de representante, de concejal... De representante, hasta la alcaldía me la han ofrecido. Pero te voy a decir una cosa, no es... Yo me siento como alcalde de algo, de algún pueblo, de alguna ciudad de Bucaramanga, de Santander. Claro que imagino que la que te ofrecí no es de Bucaramanga o puede ser de Bogotá. No, 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 no. Tiene que ser de allá. Pero no lo haría bien, ¿sabes? Porque no sé nada. Yo de administración no sé nada. Y yo creo que un líder debe saber de todo, debe saber administrar. Entonces debes estar súper contenta con el líder que tienes en este momento. No voy a hablar de política en este espacio relajado donde estoy tomándome un café tan tranquilamente. Yo no me estoy tomando nada. Entonces no, no, creo que no lo haría bien, Eva, la verdad. 2023 profesionalmente hablando que... Bueno, seguimos haciendo lo que más me gusta hacer, que es presentar. No les puedo adelantar mucho todavía, pero les puedo decir que van a sonreír mucho en ese proyecto en el que estoy ahorita. Pero en Caracol. Sí, en Caracol. ¿Sigues con tu sala de Laura Acuña? Sigo con mi sala de Laura Acuña. Estamos ahorita en la sala de Laura Acuña 2.0. Ya vamos a cumplir dos años ahorita en mayo. Entonces estamos, primero, muy felices porque la respuesta de las personas que se han sentado en la sala y de las que lo ven ha sido maravillosa. Y eso le exige a uno mucho, porque le exige a uno una capacidad creativa que de pronto en otra parte no hubiera podido explorar, ¿sabes? Eso es lo que ha tenido de distinto la sala para mí. Te estoy escuchando, lo he hecho todo. ¿Te gustaría haber trabajado fuera? Sí, me hubiera gustado. Me hubiera gustado mucho, no solamente haber trabajado afuera, vivir afuera. Pero sí me hicieron la propuesta más chiquita y me asusté un poco. Entonces... Uy, Laura Acuña se asustó. Entre que me asusté y me quitaron la emoción en RCN en ese momento. Ah, no te quitaron la opción, te pusieron una mejor. Me pusieron una mejor opción. Entonces, sí. ¿De dónde te habían llamado? Me habían llamado de TV Azteca. No puede ser para irte a México. Sí, en algún momento. Y en otro momento me llamaron de una cadena también en Miami. Y ahí puso el pie Gabriel y dijo, es que de pronto piensa lo mejor. Entonces, nada, me quedé aquí. Yo soy medio hombril para todo. No, pues está bien. Entonces, yo me quedo, yo me quedo, yo estoy, yo como que no, en ese momento no lo hice. Y sí es un pin que hubiera querido hacer. Para bajarle un poco. ¿Te gustó la canción de Shakira? Sí. Me encanta. Me la bailé, me la gocé. Mejor dicho, me parece sensacional y te voy a decir por qué. Porque ella primero tiene razón en que no tiene la culpa de ser Shakira y de generar todo lo que genera con cada cosa que hace. A eso súmale que hay que entender que ella es un ser humano y necesita hacer catarsis como ella quiera. No sé cómo serán las terminadas hoy en día, pero me imagino que habrá unas que se van de rumba un mes o un año entero. Hay otras que se meten todas las botellas de vino. Hay otras que se comen todo lo que encuentran. Hay otras que lloran todo el día. O sea, uno tiene su forma de hacer catarsis de todo lo que le pasa. Y el de ella es hacer música. Ella es una artista. Obvio no tendría otra manera. De malas. Que le tocó calarse la ba... Ah, sí. ¿Pero qué hacemos? Pero ahí entra la pregunta. ¿Tú hubieras hecho una catarsis escribiendo una canción? Paloma Valencia dijo que ella le hubiera escrito un libro entero. Yo estoy que le hago a Matías un podcast que también parece muy bien. Pero uno si mete a la otra, por ejemplo, o mete a la suegra. A la que toque. Si eso le ayuda, a la que toque. O sea, de verdad, me parece cero grave. Pero no solamente eso. Además, le doy un chulo adicional. O sea, de verdad le doy mil puntos adicionales. No solamente ella está pasando por eso. Hay muchas mujeres que pasan por eso a diario. Entonces, imagínate la cantidad de gente a la que puede sentirse identificada. Y finalmente, no es la única artista que lo hace. Perdón, cojan una lista de las canciones de Adele y la traducen y me cuentan. O sea, es el 90% de las canciones de Adele. Es el 90% de las canciones de Sam Smith. Es el 90% de las canciones de muchas artistas internacionales. De Selena Gomez. O sea, ella no se inventó el tema. Ella ha estado inventada. Y está muy bien. Y que pegó como tenía que pegar. Fantástico. Y que siga facturando. Me parece fantástico. Pero que nos pase un poco también sería un... Yo le doy todas las reproducciones que necesite para que haga harta plata y salga de esa deuda que tiene. Creo que salió hace rato ya. Creo que salió desde... Qué bicha que le hayas servido para eso. Desde el día número quince. Fantástico. Oye, ¿qué ha sido lo más loco que ha hecho un fan contigo? Hay un tatuaje que se hizo una persona de mi nombre completo. O sea, mi nombre completo es Laura Janet Acuña Ayala. Él se lo tatuó de acá hasta por acá. Y mandó video, foto, de todo. Y la verdad, eso creo que es lo más loco del mundo. Porque sí se lo puede quitar en algún momento. Pero no es tan fácil. Este fan lo tiene todavía. Y cada vez que puede me manda fotos. Y me dice, mira, mira cómo está. Pero creo que eso es lo más loco que alguien ha hecho. O sea... Y el lugar más loco donde te han pedido una foto, un autor. Es por esas que dices, ¿de verdad me la estás pidiendo aquí? Sí. Bueno, una vez saliendo del médico. Muy mal. Yo. Muy mal. Porque realmente creo que acabo de salir de una cirugía o algo así. De una de mis cirugías de la andrometriosis famosa. Pero saliendo, te estoy diciendo que estaba saliendo de la sala. O sea, saliendo así, pues llena de cables y de todo. Y vuelta, no vuelta nada. Y alguien es como, ¿me puedo tomar una foto? Esa fue una. Y otra. ¿Y se la sacó? ¿Pero qué le digo? Pues sí. No sé si. No sé en qué estado estaría. No sé ni siquiera cómo salió. Pero bueno, la verdad es que yo soy bien relajada con eso. Y otra vez me pasó sacando a un familiar que acababa de morir en la clínica. Y estábamos en todo el tema de la funeraria, la vaina, no sé qué. Y se acercó una persona en medio de semejante cosa tan dura que era la llorada de todo el mundo y la pérdida de un ser querido. Y esta persona se acercó y en ese momento sí le dije, mira, yo creo que este no es el momento. Tiene cero timing para esto. O sea, yo quiero todo en la vida menos tomar una foto con nadie. Pero además se lo contesté feo, o sea, se lo contesté con rabia. O sea, como que, ucha, se acaba de morir una persona. Estamos aquí esperando que la saquen muerta de acá, de la clínica. Todo el mundo está llorando. Yo con mi mamá aquí. O sea, ¿sabes? Ese día sí, no, no fui tan paciente, la verdad, ni tan tolerante con el tema. Creo que no le gustó mucho, pero saludos. Y lo más loco que has hecho tú, ¿o eres fan de alguien? No, 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 yo les tengo que contar, es una historia. O sea, encontré, me encontré hace poco con una serie que se llama Diario de un vampiro o algo así. O sea, me lo veo por el protagonista. Se llama Ian, ¿Ian qué? Bueno, no sé, pero es la cosa más perfecta que yo he visto en mi libro. Ah, pues no la voy a ver. Perdón, te voy a mostrar el mal. O sea, préstame tu celular porque yo necesito que tú veas esto. O sea, cuando uno dice no existe el hombre per, aparece la foto del mal. O sea, esto es una cosa demasiado loca, de divina y de espectacular. Se llama Ian o sé qué. Bueno, esto tiene todas las ventajas porque no soporto las series. No soporto ver un capítulo y esperar ocho días para el otro. Entonces, yo me veo las series cuando ya sé que son buenas y cuando ya están completas. Entonces, odio esperar. Ese es mi nivel de tolerancia. Y, o sea, tú me puedes explicar a este señor qué le pasa. Ay, yo sé quién es. Él es una cosa espectacular. Bueno, me tiene enamoradísima. O sea, lo veo. Veo esa serie solamente por él. Les quiero decir que nunca había tenido un crush por nadie como por este tipo. O sea, lo sigo en Instagram. Me parece espectacular. Le das like, le escribes comentarios. No, le escribo porque me da pena. Pero, de verdad, es una obsesión con el tipo. ¿Cuántos seguidores tiene él? No tengo ni idea. Pero yo soy una. ¿Por qué? No, ¿por qué? Oigan, y no puedo con las series por eso. Porque no, no. Quiero vermelo completo. O sea, quiero que todo tenga un final. Por eso prefiero las películas muchas veces a las series. Pero estoy engomada con esta serie de este tipo. Bueno, pensé que de pronto tenías más tú, pero no. No. Tiene casi 24. Bueno, pero no. Pero no lo has visto. No lo estás viendo. Opa, te estoy viendo a ti. Dios mío. Entonces, estoy obsesionada. Es mi crush. De verdad, creo que en toda la vida. Aparte de Ricky Martin, que ya como que no, ya le perdí el amor un poco. ¿Y por qué? No sé. ¿Sabes qué? No sé. No sé. Bueno, es que todas las relaciones empiezan y acaban. Sí. Se van desgastando por el camino. Nuestro amor terminó. No mentiras. No terminó del todo, pero sí como que no, no, no. Es que esto es una cosa espectacular. Entonces, estoy embebida en la serie. O sea, me la veo, no puedo parar. Me acuesto a las 2 de la mañana viendo los capítulos. O sea, de verdad, estoy loca. ¿Y tu chico no se cela? No. No hay. Eso solamente es la relación televisor conmigo. Y yo con él. ¿Pero que no hay celos o no hay chico? No. Solamente hay series. Vamos a mostrar a la alba guerrida, que es Laura Acuña. Te tienes que mojar. ¿O no? O no. ¿O no? Es más, puedes hacer lo que te dé la gana. Te voy a dar a elegir y tú me dices, ¿vives o Juanes? Vives. ¿James o Falcao? Yo de fútbol no sé nada, pero yo creo que Juan Fernando Quintero. Ah, bueno, muy bien. ¿Maluma o Jay Balvin? Maluma. ¿Vicky Dávila o Claudia Gurisati? Vicky Dávila. Muy bien, pensé que no te ibas a mojar. Pero claro que sí. No, pues sí. La admiro un montón. Ve, la admiro. Es una craca. Un montón. Es una barraca. Lo que hace, lo hace bien. Lo hace con profesionalismo. Le ha tocado muy duro. Y no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice y hace. Pero la admiro un montón. Es una workaholic. Es una workaholic y le va muy bien, muy bien. ¿Arriba o abajo? Arriba siempre. ¿Caracol o RCN? Ninguno. La sala de Laura Acuña. Yo lo sabía. ¿Izquierda o derecha? ¿De derecha? ¡Ay! Yo sabía. No, es que es mi fuerte. ¿Bucaramanga o Bogotá? ¿Bucaramanga o qué? O Bogotá. ¡Ay, santo Dios! ¿Bucaramanga? ¿Petro o Uribe? ¡Ay, paso! Café. Pero aquí, bueno, si te gusta tanto Bucaramanga, igual a cierto. ¿Petro o Rodolfo? Café. Yo creo que es derecha porque ha dicho derecha. Pero bueno. ¿Salsa o reggaetón? ¡Uy! ¿Pero qué es eso? ¿Nada? No, ambas. Ese es el problema. Amo bailar. Amo bailar. Me encanta, me encanta. Es mi plan favorito. No sé. Yo creo que salsa sí me tocara escoger. ¿Entre un pollo y un viejito? ¡Uy! Café. Pero si a mí me han dicho... No, a ver. Tómatelo bien. Que yo iba para allá. Que te encantan los viejitos. Que vas a los sitios de los viejitos. Les compras peles. Les regalas cosas. Pero, pero, ¿pa qué? Es que depende. Depende pa' que el pollo. Depende pa' que el viejito. No, los viejitos me encantan. Y sí. Una de mis pasiones es ir a los ancianatos. Me gusta. No hay nada más placentero. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? En diciembre. Ahorita. Hace nada. Pero es que lo más rico es ir a sentarse. A oírles las historias. No, no, no. Eso es otro nivel. ¿Cuánto tiempo duras allá? Eso es otro nivel. Una hora. Voy y los visito una hora. Me conocen ya unos. Y hacen cosas que no hacen normalmente. Entonces, cuando las viejitas que no caminan, caminan o se paran a saludarme. Eso me parece lo máximo. Cada uno tiene una historia diferente en un mundo diferente. Y eso me fascina. Pero si es para mí, personalmente, para mi relación personal, ni lo uno ni lo otro. La verdad. ¿Nunca has estado con un pollito ni con un viejito? No, ni estaría, creo. Siempre te ha tocado de tu edad. No, sí. De mi edad. Es más. De hecho, tiendo más a relacionarme con gente más grande que yo. Ah, pero eso tiene que decir no tanto viejito, pero si son mayores, ¿no? Ah, no, mayores que yo sí siempre. Pero por un tema de poder sentarme a hablar de algo interesante, ¿sabes? No es que los jóvenes o los chiquitos no lo tengan. Lo que pasa es que uno está ya en otro mood. Entonces, mis amigos son mucho más grandes que yo. Pues J tenía 60, yo tenía 25, ¿me entiendes? Y todos mis amigos han sido de esa edad. Entonces, y la gente con la que me relaciono es mayor, siempre. Entonces, creo que mayores, no viejitos, pero mayores sí. Última vez que hiciste el amor. ¿Oy qué? No hay una canción de esas que dice, uh, hace uh. Qué boba eres. Oye. Es verdad. ¿Oy qué? Pero hay que hacer el amor, Laura. Pero, no, pues, yo me quiero mucho, pero yo. ¿Eso sí lo practican? No, todo el mundo debería. Esto es un programa adulto, ¿cierto? Sí, claro. Aquí lo están viendo niños. No, todo el mundo debería. Todo el mundo debería conocerse para poder saber cómo guiar al otro, porque si no es difícil. No, se me había ocurrido. Pero, a uno, como le han enseñado la sexualidad, tú te planteas cómo se la... No a uno, pero tú te... Porque yo se me lo estoy planteando. En todo este mundo yo planteo, Lía, no sé qué le va a tocar. ¿Qué tan claro uno lo tiene que hablar? Hombre, Elena tiene seis, no se trata de eso. Pero si te planteas, te da un poco de susto, te da un poco de miedo, cero. No. ¿Lo vas a plantear diferente a como te lo plantearon a ti? Totalmente. Digamos, y te voy a decir una cosa, a mí no me lo plantearon tan escondido como a la mayoría de mi generación, de pronto, ¿sabes? A mí no me lo plantearon. A mí sí, y conmigo se hablaban, y mi mamá sí se sintió mil veces a hablar conmigo, a explicarme cómo funcionaba todo. Así como mi papá se sentaba todos los días a hablarme de qué pasaba con el consumo de drogas y alcohol excesivo, así mi mamá se sentaba a hablarme de lo otro. Y pregunta que tenía, pregunta que me resolvía. Y esto no se llama así. Entonces me decía los nombres de todo, cómo funcionaba todo, cómo se tenía un bebé... Todo, todo, yo sabía todo, para mí no hubo nada escondido. Y me enseñó a conocerme también, o sea, me enseñó que yo tengo que conocerme para poder... Porque eso hace parte de la felicidad, la sexualidad es todo. Es que somos seres humanos y somos sexuales, punto. Yo no le pienso esconder nada a mis hijos, yo no les pienso esconder que tienen que cuidarse, porque eso es también un poco de amor propio, ¿sabes? Conocerse. Ese tabú de no podemos enseñarle a las niñas a eso. No podemos... Sí, hay que enseñarles, hay que decirles. Voy a terminar. No puedo terminar sin preguntarte... No quiero llorar por J. Mario, pero es que yo también, como se murió Gaitán hace unos días, cuatro años, te quería preguntar cómo lo llevas tú. Ay, Eva... Te pensé, te pensé mucho ese día, porque sabía lo que tú sentías propio. Pues lo tuyo con J era mucho más largo. Pero mis últimos cuatro años con Gaitán fueron... Mira, yo sé lo importante que era para ti y para mucha gente que estaba alrededor de él, pero no sé si te ayude mucho diciéndote que eso no mejora, ¿sabes? O sea, es decir, uno entiende y aprende a vivir con la ausencia de esa persona, pero hoy en día, después de casi cuatro años que va a cumplir este año, de haberse ido para el otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro, ¿sabes? Mencionarlo es difícil, no mejora. Tú aprendes, aprendes. Y hay momentos, ¿sabes? Hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz porque, no sé, soñaste con él o con ella, porque lo sentiste de alguna manera, porque sí hay una cosa que es muy cierta y es que no se van, nunca se van. Tú miras el teléfono, yo le busco en el WhatsApp y me leo, lo traen los mensajes. Yo tengo los audios todavía. Los audios, la línea ya no existe, pero yo tengo audios guardados, porque de alguna manera sí, como que recordar, por ejemplo, te va a ayudar eso, recordar todas las cosas divertidas, hablar de él con las personas con las que compartían, contarle a alguien cosas, anécdotas de él, todo eso te ayuda. Pero para mí, en mi caso, no se ha hecho más fácil. O sea, yo aprendí a vivir con eso y cada vez que me sueño con él, me levanto feliz. Pero hablar del tema, para mí es súper difícil todavía, muy difícil. Y ha pasado, como les digo, este año cuatro años. Entonces, nunca me va a dejar de hacer falta un abrazo, la voz. Yo lo hubiera contado de mi enana y se hubiera muerto. Ay, bueno. Ay, Laura, muchísimas gracias. Que te vayas súper este 2023. Dale un beso a tus enanos. Cuando quieras, te mando a la mía un mes. Mándame la que yo te la devuelvo. Mejor dicho. No, como me la devuelvas preguntándome todo por qué, te la vuelvo a devolver. Ya lo que me faltaba. Ay, es una maravilla. Espérate que hable más fluido. Gracias a todos. Besitos. Estamos enfrentados. Cuando quieran, mañana, cuando puedan, pueden ver la sala. Hoy, por favor, hoy aquí. Y te voy a decir algo súper superficial, porque sí que tú no eres de eso. Te digo, tía, está guapísima. Muchas gracias. O sea, de verdad, que es una cosa que te odio un poco. Gracias, gracias. Tú también estás muy linda. Te sentó la maternidad. Anda, ya. Va a tener otro. Es más, ten otro. Me toca con otro. No necesariamente. Eso tiene reversa. Esa es la belleza de la vasectomía. Tiene reversa. Encima que peleé para meterlo ahí. Si ahora lo meto para desenredarlo, me asesina. Chao, chao. Chao.